saludos amigas amigos les cuento que vamos a echarle la tierra al nopal que lo necesita porque así como está ya lo vamos a meter para adentro como ya está frío pero aquí va una matita de manzanilla miren en otro vídeo que la manzanilla riega muchas amigas y donde quiera salen matitas y aquí ya le andamos echando la tierra porque como tenía cáscara de huevo para que no le salgan mosquitos y vamos a andar tapando todo eso porque ya si lo vamos a meter para adentro en estos días porque ya se está poniendo frío algunos días también algunos días tan frío y aquí vamos a andar echándole tierra a los dos y pues será todo nos vemos en un próximo vídeo cuídense adiós